Ya de regreso al estudio de Cipse Noticias más temprano y esta mañana me acompaña Cecilia Patrón, precandidata del PAM Yucatán a la presidencia municipal de Mérida. Muy buenos días, bienvenida, ¿cómo está? Hola Humberto, muy buenos días, muy contenta de estar aquí, arrancar esta mañana de tuyo, de semana aquí con ustedes. Ya estamos a la mitad y ya diciembre ya llegó también, ¿verdad? Terminando y con mucho movimiento le hemos estado viendo, participando también en reuniones con la gente, con jóvenes, con mujeres, ¿cómo le ha ido? Muy bien, muy contenta en esta pre-campaña, que lo que más me gusta a mí es la cercanía con la gente, que he podido estar cerca de la gente y sobre todo también escuchando a la gente, que es algo que me doy a la tarea siempre, esto es permanente, te escucha esta cercanía y efectivamente hemos estado con muchísimas mujeres de sur a norte, de oriente a poniente, el centro, las comisarías, de hecho la pre-campaña la arrancamos en comisarías del sur, en San José de Sal, me acompañaron la gente de las comisarías de Tsununcán, de Texán Cámara, de San Ignacio Tessip, también ya estuvimos en Molas, ya estuvimos en San Pedro de Timay, también nos hemos ido al norte, a las comisarías del norte, hemos estado en Comte, en Sitia, y desde luego pues hemos recorrido las colonias y pues de esta ciudad hay fraccionamientos, anoche estuve en Mulstay, también estuvimos en el Roble Agrícola, que está al sur de Mérida, hemos estado en la Fidel Velázquez, hemos estado en el centro, en la zona del centro, ahí por donde está, donde cayó el avión de Pedro Infante, porque yo así, a esa zona que más quiero mucho a la gente, por todos lados quiero mucho a la gente, ¿no? Hemos estado en muchísimas, muchísimas colonias de Mérida, en todos los rincones, me siento bien, bien contenta también de estar ahí en Juan Pablo, o sea que muchísimas colonias de Mérida, visitando a la gente, escuchándole en Salud Sur, Sununcan, hemos estado en plan de allá a la sur, hemos estado de verdad recorriendo pues cada rincón de esta preciosísima ciudad, a la que amo profundamente, de la que me siento tan, tan orgullosa. Zonas que por supuesto ya conocen, en las que ha estado trabajando también en la parte de diputación, y una persona como usted, con la experiencia que ha tenido también en el DIP, que ha estado también en la Secretaría de Desarrollo Social, ha recorrido también estas zonas, ha conocido también la problemática, y en esta ocasión ya en una precandidatura, ¿qué le dice la gente? Pues mira, la gente primero que nada, pues me conoce, que eso es algo que yo agradezco mucho, el poder permitirme estar con ellos, abrirme las puertas de su corazón, que para mí es lo más importante, pues tiene mucha confianza, y es algo que me encanta, la gente me confía, la gente me dice, Ceci, estos son mis problemas, Ceci, ¿cómo hacemos? Y yo siempre les invito a trabajar en equipo, porque las cosas, para lograr una sola Mérida, donde no haya diferencias entre el sur y el norte, y en cualquier lugar, el rincón de Mérida que vivas, para hacer una sola Mérida tenemos que trabajar muy fuerte en equipo, se ha hecho mucho, se ha avanzado mucho, la ciudad está creciendo a pasos agigantados, y tenemos que estar listos para estos retos que nos da la ciudad, y pues yo me he preparado, Humberto, me he preparado, conozco muy bien la administración pública municipal, desde dentro, desde sus necesidades, y eso es algo muy importante, yo para este momento, para aspirar a ser la, hoy soy precandidata, y ser la candidata a Acción Nacional, me he preparado, porque es una gran responsabilidad, uno lleva los destinos, y en el caso de Mérida, una ciudad ya de un millón de habitantes, y es algo importantísimo, que tiene toda la seriedad de vida, y lo tomo con toda la responsabilidad, y el compromiso que lleva, pues, dirigir los destinos de esta ciudad, y además quiero decirles, y ustedes lo saben muy bien, lo sabemos todos los que aquí vivimos, que es la mejor ciudad de México, y no lo decimos nada más nosotros, en el caso de la seguridad, ¿no? Pues vemos los datos que nos da el Secretariado Ejecutivo, donde habla de la seguridad que existe en Mérida, el crecimiento económico que ha tenido Mérida en los últimos años, podemos ver que Mérida tiene un rostro hoy más lindo, vemos la calle 47, el Parque de la Plancha, todo esto que llega a embellecer a nuestra ciudad, y que hace que los meridianos puedan disfrutar de ella, tenemos que seguir trabajando juntos, en equipo, para que Mérida siga brillando como nos gusta a nosotros los meridianos, y meridianos somos todos, Humberto, los que aquí nacimos, o los que llegaron a vivir por trabajo, que hoy asumen vivir como meridanos, o sea que hay mucho trabajo que hacer, mucho compromiso, mucha entrega, mucha pasión, yo soy muy apasionada en todo lo que hago, Humberto, y la verdad que este trabajo, que es servir a los meridianos, es algo que a mí me apasiona enormemente. En este caso queda escuchar, analizar, ¿qué le dice la gente? ¿Cuáles son los temas que están tocando? ¿Difieren de por zonas? Mira, sí, definitivamente, hay problemas que son generalizados, como el tema del tráfico, la gente ya empieza a hablar del tema del tráfico, y hay algunos que son por zonas, si te vas a diferentes zonas, en el sur son diferentes las necesidades que en el oriente o en el poniente, pero sí algunas que son para todos, entonces tenemos que trabajar con todos, pero también hay que trabajar de forma particular, los jóvenes hoy tienen necesidades diferentes, ya me reuní con los jóvenes, ellos, pues, ¿qué buscan? Tener empleos, ¿verdad? El poder estudiar, tener el poder estudiar, pero además también ya empiezan a tener un problema los jóvenes, la vivienda, ¿no? Entonces, ya empiezan las mujeres, es otro sector enorme que me ha apoyado muchísimo, pues, que buscan vivir una vida libre de violencia, y es algo que yo he trabajado mucho con iniciativas de ley para proteger y cuidar a las mujeres, siempre he defendido a las mujeres y las voy a seguir defendiendo, y así nos hemos reunido con adultos mayores, que es un sector hoy vulnerable, porque las épocas han cambiado, antes el abuelo era la figura respetada y admirada, y hoy encontramos a muchos abuelitos solo en la sociedad, son grandes temas que hay que abordar, que hay que atender, ¿no? Y que Cecilia Patrón está para abordarlos, para atenderlos, para proteger, para cuidar y para dar resultados. ¿Hacia dónde cree que va Mérida? Pues Mérida va en crecimiento franco, es una gran ciudad, y esto lo dicen propios y extraños, es una ciudad extraordinaria, que está creciendo, y que va en un camino del crecimiento, que tenemos que buscar que sea ordenado, y sobre todo que haya justicia social, que todos tengan, que haya piso parejo, no unos con mucho y otros sin nada, tiene que haber justicia social, y así a ese camino vamos a llevar a la Mérida, a justicia social, donde todos puedan crecer, tener oportunidades, y sentirse felices de vivir en esta ciudad. ¿Y cómo van los ánimos? ¿No ha parado de trabajar? No he parado, y me encanta, me fascina trabajar, me fascina caminar, efectivamente, ahorita ya me estoy yendo a la puerta de Gil, que en un momento más tengo reunión, y así estoy, recorriendo las colonias, los fraccionamientos, las comisarías, escuchando a la gente, y sobre todo, pues recordemos que este momento, es la pre-campaña, que va dirigida a miembros, miembros y simpatizantes del partido, así son las formas, hasta el 31 de marzo, empieza la campaña constitucional, para la elección de diputados locales, y alcaldías, pero pues aquí preparando, calentando motores, muy emocionada, muy contenta, muy comprometida, y pues vamos a seguir recorriendo, sin descanso, estos días, pues lo que nos permite la ley, desde luego, vamos a estar recorriendo, cada rincón de Mérida, escuchando a la gente, y también buscando soluciones en conjunto, haciendo equipo, porque Humberto, yo todo lo que hago, lo hago en equipo, aquí, quien venga a decir que solo puede, pues a mí que me lo presente, las cosas se logran, cuando estamos unidos, cuando somos un solo equipo, cuando nos echamos todos para adelante, y pues ese es el trabajo, que nos toca unir, que haya, si algo tenemos los meritanos, somos bien solidarios, la gente es muy, muy linda, la gente se preocupa por el adulto mayor, por el joven, ves que si no tienen familiares, les llevan alimentos, esos somos los meritanos, gente extraordinaria, mágica, súper, súper solidaria, y hay que seguir fomentando, todos estos valores de la solidaridad, para seguir siendo, esta ciudad extraordinaria que somos. Por supuesto que sí, y cómo sienten los ánimos de la gente, cómo la reciben, porque también, ay divino, la verdad que, la gente, ven que llegan los políticos, y las campañas, y las campañas, y ya de pronto puede ser, pues otra actitud, en su caso también, pues la verdad es que no ha dejado de recorrer estas zonas. Mira, justo es eso, yo con cada lugar en el que estoy, tengo alguna historia con la gente, tengo historias, súper diversas, el otro día estaba doña Marisela, y le recordaba yo, cuando se nos perdió en Chincón Cuá, cuando nos vimos a un evento de mujeres, y que yo me tuve que subir a un camión, para ir a buscarla, y así tengo mil historias, ¿no?, de gente que ha acompañado, cuando se quebró la pierna, y estuve en su casa, a gente que ha sido su madrina, que ha estado allá, que es algo que no es improvisado, gente que se le quemó sus casas, y estuve ahí para hacerles sus casas, gente que se ha enfermado, y he visitado en el Juárez, en la T1, en el Hospital de la Alta Especialidad, buscando solucionar sus problemas, ¿no? Mi relación con los meridianos no es de hoy, es una relación cercana, de cariño, de respeto, desde hace muchos años, y eso, pues lo siento cuando llego a las colonias, donde la gente, pues me recibe con mucho amor, ayer, la verdad es que llegué al Roble, y en un área donde no había luz, y hoy ya tienen luz, que hemos trabajado juntos, todos que hemos buscado soluciones juntos, y la verdad es que como me reciben lleno de amor, de verdad es que estoy sumamente agradecida, y en mi casa me enseñaron, Humberto, mi mamá, que hoy tiene 95 años, y es mi mayor tesoro, que es de bien nacidos ser agradecidos, y yo soy una mujer profundamente agradecida. Pues seguirán los recorridos, seguirán el trabajo, seguirán. Seguirán dándole con todo, bien animada, bien contenta, feliz, que espérenme por ahí, por sus zonas, más que hoy tienen que ser en lugares cerrados, porque así lo mandata la ley, no es porque yo quisiera estar caminando casa por casa, allá con la gente, pero bueno, hoy mandata la ley que sean en lugares cerrados, y estamos cumpliendo la ley, pero vamos a estar en diversas, en diversas colonias, visitándoles fraccionamientos, y comisarías de Mérida. Pues muchísimas gracias por la visita, y le esperamos próximamente. No, gracias a ustedes por recibirme, y ya saben, cualquier cosa en mis redes sociales, Cecilia, Patrón L, estoy para servirles siempre. Muchísimas gracias. Gracias. Vámonos a un corte, ya regresamos.